La restauración colectiva comprende los servicios necesarios para preparar y distribuir comidas a gente que trabaja y o vive en comunidades, empresas públicas o privadas, administraciones públicas, guarderías, colegios, hospitales, residencias de la tercera edad, cárceles, cuarteles, etc. Pertenece al sector de hostelería, pero las peculiaridades del trabajo en restauración colectiva llevaron a la patronal y a los sindicatos a impulsar una negociación que culminó el 18 de noviembre de 2015 con la firma del primer convenio colectivo estatal de restauración colectiva. De pronto se puede firmar un convenio, es solamente para colectividades, con lo cual muy bien porque es específico para nuestro sector y entonces fue de ilusión, fue ilusión, vamos a tener un convenio y bueno, ha sido muy duro porque ha sido un año muy duro, pero fue de esperanza, a lo mejor esta palabra suena, pero sí de esperanza, de ilusión de poder conseguir un convenio para nosotros. Desde la firma del convenio hasta ahora ha pasado más de un año, un periodo muy duro de lucha constante para que las empresas cumplieran lo firmado. Se intentó dialogar y no sirvió, se judicializó el conflicto y no sirvió. Las empresas de restauración colectiva han convertido el convenio que ellas mismas firmaron en papel mojado. No han aplicado las subidas salariales a todo su personal, no respetan las dos horas mínimas de contratación que fija el convenio, no abonan la IT como se habían comprometido. A las monitoras de comedor les aplican lo pactado para el personal de enseñanza no reglado, lo que supone una notable merma de su salario. Tampoco cumplen el convenio en materias de licencias y permisos, registro de jornada o calendarios laborales. Cuando se consiguió eso, o que creíamos que se había conseguido eso, y a la hora de ponerlo en práctica lo han desechado, lo han desestimado y tenemos que estar todo el día... Pues esto es un poco frustrante, cuanto menos frustrante. Pero los y las trabajadoras de restauración colectiva no tienen ninguna intención de rendirse, más bien al contrario. Saben que no va a ser fácil, pero quieren luchar por sus derechos, por su convenio y, sobre todo, por su dignidad profesional. Nosotros vamos a hacer que este convenio que hemos firmado se cumpla. Igual que los trabajadores tenemos obligaciones, las empresas también, y tienen que cumplir su parte. Hemos empezado la vía de aliado que no ha servido para nada. Hemos empezado la vía jurídica que tampoco ha servido para nada. Comisiones somos un sindicato que estamos con la gente. Y vamos a estar en la calle y en todos aquellos lugares para que este convenio se cumpla, porque creemos que los acuerdos se tienen que cumplir.